¡Dónde está el agua bendito, madurada por obrera, dentro de la calacona, que varía en el paja! ¡Hola! Saludos muy grandes desde DPS Televisión. Ustedes son los grandes y verdaderos protagonistas de este enclave informativo, donde esta casa ha sido capaz de llevaros a vuestros hogares las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, en el municipio de Tundallana. Ha sido un municipio que durante el mes de junio, como todos los años, ha sido el epicentro informativo en este canal de televisión. Y no solo eso, sino también hay que dar las gracias a todos aquellos espectadores que nos han seguido a través de YouTube, Google Plus y página web de DPS Televisión. Porque también nos convertimos líderes en información municipal en todo el territorio insular de La Palma. Para nosotros, las fiestas de este año han sido más que especiales. Hemos tenido la oportunidad, además de hacer los actos centrales de la fiesta, de asistir a las charlas-coloquio, tanto en la Casa de la Cultura como en la Casa Luján, donde hemos podido reflexionar sobre temas de actualidad y que tienen mucho debate hoy en día, como son las inflexiones ambientales o la lucha contra el cáncer. Esta casa, pues, nos ha hecho partícipe en su hueco de programación para ofrecer contenido extra. Eso sí, desgraciadamente por problemas internos hay algunos eventos que no hemos podido grabar. Además, DPS Televisión está en su tercera temporada de emisión y es, por lo tanto, la temporada de la consolidación como futura televisión municipal pionera en España. Hablamos, como no, del municipio de Punta Llana. Sin embargo, es un honor para mí poderos ofrecer tantas cosas, aunque como diría de alflar, no se puede estar en todo. Y tantas cosas que salen del corazón de uno como son estas fiestas patronales. Así que, vamos a comenzar con este resumen en un especial informativo que os hemos presentado. Comenzamos, como no podría ser de otra manera, con los actos temporales de la fiesta y lo hacemos con el Día del Deporte y la Vida Sana en su segunda edición. O dicho de otra manera, la clausura de deportes. Una actividad promovida por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Punta Llana que reúne todos los factores, todas las recetas y actividades extraescolares realizadas durante la temporada. Ha sido un día donde también los padres se han apuntado al juego. Así, de esta manera, se presentaba el ambiente cuando iniciábamos las retransmisiones de DPS Televisión en las fiestas patronales 2013. El Día del Deporte y la Vida Sana es una actividad que también está dentro de los actos centrales porque conmociona a todos hacer ejercicio y llevar a cabo una dieta sana y equilibrada. Por la mañana tocaba senderismo y bicicletas con la familia. Después tocaba el turno de un almuerzo para todos los participantes, con pasta por cierto, cosa que no hemos podido grabar. DPS Televisión comenzaba a eso de las 3 y media de la tarde las retransmisiones y hemos empezado con la modalidad de psicomotricidad impartida por Dilenia. Seguidamente llegaba la gimnasia rítmica de la mano de María Mérida, entrenadora desde hace 17 años, y nos acompañaron con el talento coreográfico los clubes Adella Jamen de San Andrés y Sauces, Nogales de Punta Llana y Atahualpa de Barlovento. A continuación empezaba la diversión porque los padres se tenían que enfrentar contra sus hijos en baloncesto, fútbol y ajedrez, donde esos torneos amistosos para profundizar nuestros conocimientos servían de gran ayuda, pero el ambiente era de pura diversión. Tras dos semanas de descanso por San Antonio del Monte, vuelven las fiestas de Punta Llana, donde ya se respira el ambiente para festejar los actos principales y la maratón de nuestra programación. Se trata principalmente de que hemos ofrecido la noche joven retrocediendo desde los 60 hasta los 80. La noche joven y la maratón de la fiesta ya había comenzado, donde se respiraba la tensión máxima para poder ofrecer todos los actos a la perfección. Comenzamos con los jóvenes de Punta Llana, la batucada Sambara Show que dirige don Alberto Hernández López, quien ha puesto animación en toda la plaza de San Juan y sus alrededores. A continuación, tuvo lugar la canicrosa en Juan Nocturna como estreno en la fiesta, donde, a pesar de la oscuridad, los aspirantes superaron el reto cuidadosamente porque les podría jugar una muy mala pasada en el caso de no tener cuidado con los obstáculos. Tal noche empezó a fluir que solamente pudimos hacer solamente una entrevista al grupo de los 80, 90 y más, a Forever La Palma, en la cual deja muy claro que el nombre de su grupo tiene una buena causa, que para siempre será el recordatorio de aquel periodo importante para la banda en cuanto a versiones se refiere y para siempre será su trabajo que hace. Para siempre va a ser la música que nosotros versionamos, la música de los 80, la música de los 90, evidentemente, va a ser para siempre. Entonces, un poco basándonos en esa idea, pusimos el nombre. Más bien, aquel sábado 22 fue verdaderamente intenso. Fue más bien un día familiar auténtico, donde se presentaba la jornada con más aglomeración de gente. De hecho, tuvimos en el rastro artículos rebajados por más de la mitad del precio. Un caso fue el de unos pantalones que hemos visto que costaban 24 euros en la tienda y que en el rastro estaban rebajados hasta 6 euros. Además de eso, hemos asistido al acto más veterano de nuestras fiestas patronales, la feria de ganado y su posterior arrastre. Y por si fuera poco, la recepción de los peregrinos participantes en la ruta Jacobea de Santiago. Lo vemos. Menudo día tuvimos el sábado, precisamente intenso por la cantidad de gente concentrada en el municipio con motivo de la octava edición de la feria de ganado. Ha sido una oportunidad intensa para esta casa conocer de primera mano uno de los actos más veteranos en el programa de las fiestas de San Juan del municipio. Allí se respiraba la pasión por la ganadería y no solo eso. Nos enseñan además un artilugio fundamental a la hora de competir en el arrastre. No es otro que la prestigiosa canga para tirar, usada únicamente en la palma mientras que en Tenerife y las palmas se usa el yugo. Tras pasarnos por la feria de ganado, llega el momento de disfrutar de la competición insular de arrastre más popular de las islas, cuyas protagonistas son las vacas, el arrastre de ganado, donde dichos animales han tenido que soportar el peso de unos 300 kilogramos en la corsa de grava. Y después de la ganadería, tocaba hacer senderismo con los peregrinos de la novena ruta jacobea, promovida por el Club de Amigos de los Caminantes de Santiago del Teide, para realizar las rutas de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El parroco de Punta Llena, don Julián Azcárate, los recibió con mucho fervor en la parroquia de San Juan Bautista y él ha sido el encargado de firmar la credencial, confirmando a los senderistas su llegada a nuestro municipio. Las carreras de caballos han hecho su retorno y precisamente estamos hablando de este que vamos a ver en pantalla. Participando en las cuadras José Juan, El Paso, La Palma y la cuadra Monterana de Tel de Gran Canaria, dos caballos que han estado muy competitivos en la carrera y que vemos la dificultad añadida de las curvas, en donde estuvieron a punto de caerse. El ganador resultó ser el de las estrellas. Llega el momento de la noche de San Juan y para hacer un paréntesis, el ayuntamiento ha decidido invitar a las corales de toda la isla para delitarnos con el segundo encuentro coral de La Palma del 2013. La escuela insular de música pensó en repetir el encuentro realizado en Tijarafe el pasado 20 de abril por un importante nivel y trasladarlo a Punta Llana después de nueve ediciones. En esta ocasión han elegido la temática de cantos populares y españoles. Este mismo acto se celebró en el municipio de Tijarafe con una gran potencia de entre todas las corales participantes. La concejalía de fiestas ha hecho posible un sueño realidad en nuestro municipio y es trasladar el noveno encuentro insular de Corosa a Punta Llana después de nueve ediciones. La temática del encuentro estaba vinculada a los cantos populares y españoles y en el salón de actos de la Casa de la Cultura pudimos escuchar algunos de dicha temática entre los que destacamos Date la Vuelta o a la Fuente del Olivo y quizá algunos de otra lengua española como es el Vasco o Catalán entre ellos Ator, Ator un gran espectáculo que terminó en grandes aplausos del público cuando sonaba la noche en Arguineguín el canto común realizado por los corales participantes y por supuesto con todos los directores que ha contado además con la colaboración de Francisco Camacho o Juan Carlos Pérez Brito y después del encuentro tuvimos la oportunidad de charlar un rato con Mila Martín impulsora del encuentro donde nos ha transmitido un gran mensaje para animarnos a cantar anécdotas y un poco de historia de la Escuela Insular de Música Vamos a ver los idos educan un 99,9% de los casos pero no todo el mundo tiene el tiempo suficiente para pertenecer a una coral yo les animo a todos aquellos que quieran formar parte de una coral o de un grupo de instrumentos que se animen y que prueben porque la verdad que la experiencia es única y se lo pasa muy bien aparte de aprender a tocar un instrumento o en este caso cantar y por fin se acerca el momento para nuestro día grande en DPS Televisión iglesia llena de gente y autoridades de la corporación municipal militares civiles e insulares dentro de lo que sería sin duda la fiesta mayor del pueblo y la verdad es que ha sido una noche fresquita como de costumbre porque el agua y el fuego son los verdaderos protagonistas de la gran noche de San Juan y sobre todo el gran día para todos los puntallaneros la procesión como sabéis ha llegado hasta la majestuosa Fuente de San Juan acompañada por la banda municipal de música de Punta Llana pero aún así el día de la festividad de San Juan no había terminado porque por la tarde nos iba a esperar un día intenso porque se celebraba el festival Día de San Juan debido a dar un mayor homenaje a nuestro patrón por allí han pasado desde los grandes verseadores hasta la asociación juvenil OJANA Tras los actos institucionales llega de nuevo la diversión con los actos populares y todavía centrales en nuestro municipio en este caso contamos con el festival Día de San Juan un festival bastante animado según las circunstancias del tiempo a pesar de predicciones de lluvia este aspecto no era el importante sino de sino de que todo marchara bien en la festividad de San Juan hay que destacar la participación de los jóvenes del municipio porque sin ellos esto no sería en absoluto posible para nuestra fiesta además de nuestros mayores que son capaces de deleitarnos cualquier verso dedicado a San Juan y hacia algún que otro tema de actualidad aunque también tuvimos actuación estelar la asociación cultural OJANA yo recuerdo en mi niñez muchos hechos en San Juan que hoy en día conmigo van demostrando mi pequeñez que he no estado alguna vez en un enorme desierto dormido y a la vez despierto contemplando una hoguera en un bautismo a la vera con todo el amor cubierto que nuestro patrón San Juan nos conserve la cabeza y vivamos muchos años con esta misma certeza le pedí a don José Antonio que si quería bersear se puso como un demonio porque él no sabe cantar y no les cuento el piropo que me echó a don José Adrián lo más bonito que dijo es que yo era un animal ¿no saben que esta es la fiesta de nuestro patrón San Juan? La banda municipal de música de Punta Llana ha sido la encargada de poner el broche final de las fiestas patronales 2013 especialmente en nuestra programación y un broche de oro para sus componentes porque se celebraba un concierto de clausura de la temporada 2012-2013 en la academia allí no faltaron los niños pequeños jóvenes y por supuesto los mayores en una cita que nadie se pierde como cada año en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Punta Llana Este concierto sigue presente en nuestras manos y es un orgullo para los componentes de la banda municipal de música ofrecer el espectáculo que cierra la temporada 2012-2013 de nuevo toma la iniciativa de colaborar en este concierto la banda infantil de música que ha funcionado tras 8 años desde su presentación les recordamos que dicha banda ofrece la primera semilla o el granero antes de formar parte de la gran formación musical estamos hablando de la que llaman banda adulta con un periodo máximo de 2 a 3 años aproximadamente sin duda uno de los grandes objetivos de la banda de música es seguir formándose y dar fruto de la cultura del municipio en este concierto los niños más pequeños han colaborado en una especie de canto con la banda infantil una de las sorpresas reservadas del acto seguidamente tenía lugar la entrega de diplomas de la mano de los miembros de la corporación y profesores de la banda de música a los alumnos que han superado las pruebas asesorfeo e instrumento tanto teóricas como prácticas y por último nuestra banda municipal de música cerraba el acto con dos grandes obras del cine contemporáneo del siglo XXI Mamma Mia y Superman y esto que estáis viendo son algunos de los momentos del fin de fiestas celebrado en la balsa Manuel Ramón en fotografías porque desgraciadamente DPS Televisión no pudo estar allí por problemas familiares la brevena estuvo amenizada por el dúo Palma y estas fotografías son imágenes cedidas por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Punta Llana queríamos estar allí pero no ha sido posible por dicho motivo aunque también estaba confirmada la presencia del canal de televisión como ustedes habrán podido comprobar las fiestas patronales han sido más que extensivas y para ello para hacer extensiva esa programación hemos querido prestar atención a diferentes temas de actualidad son los siguientes La relación que tiene el tabaco con el cáncer El tabaco también influye en el cáncer de mama pero mucho más en el de pulmón bueno pues que hay que luchar que es un camino duro que hay que recorrer es verdad que al principio se ve todo negro pero que bueno que hay que pensar que al final está la luz y que hay que pasar por cositas muy aversivas y muy duras pero que hay que luchar y la parte psicológica es muy importante en esta enfermedad para que te ayude a llevar toda la parte física Recuerdos de la escuela de nuestros antepasados Pues a estas personas que están abandonando la educación por cualquier motivo seguramente será por un motivo de trabajo o por no tener la posibilidad de asistir a esas clases algún inconveniente grave habrán tenido porque para dejar la educación es algo grave pues yo les daría que solo estos conocimientos que tengan por pequeño que sea les es válido y con él pueden llegar muy lejos serán muy altos muy grandes que lo disfruten y que salgan adelante Algunas imágenes del torneo triangular de fútbol Pedro Luis Pérez Pepaz reflexiona sobre el medio ambiente Si algo he querido resaltar dentro del marco del medio ambiente es que el medio ambiente no es solamente la naturaleza es la gente que participa de esa naturaleza la gente que está aquí día a día y la gente que la sostiene que vive por y para él Bueno con las extras del programa hemos llegado al final de este especial informativo felicitando a todas las entidades colaboradoras a la corporación municipal y a todos aquellos que han hecho posible las fiestas de San Juan Bautista en su edición 2013 Como todos los años acabamos con una frase como esta Ya falta menos para que nos reencontremos en las fiestas patronales de San Juan Bautista de Punta Llana 2014 Quiero agradecer especialmente este año a todas aquellas personas a todas las personas que habéis aceptado estar en las cámaras para la sección de las entrevistas porque vosotros de vuestras entidades colaboradoras hemos aprendido muchísimo y me alegro mucho de que me hayáis enseñado muchas cosas en la medida de lo posible infinitamente gracias a todos por participar en estas fiestas y para nuestra guinda de nuestro programa de hoy de nuestro especial informativo quería decir les dejo con las mejores imágenes que por algún motivo tendrán que pasar a la historia de esta casa a la historia de DPS Televisión los informativos de Punta Llana regresarán en el mes de septiembre ya sabéis que tenéis toda la información de cualquier noticia o de cualquier cosita que además seguiremos colgando noticias y muchísimas cosas más en DPS Televisión con las retransmisiones de las fiestas que nos quedan sed buenos y hasta entonces DPS Televisión DPS Televisión DPS Televisión DPS Televisión Nothing comes from dreams but dreams still you believe in wonder something happens and it seems like a strike of thunder nothing comes from love but love why is it growing stronger I am falling from above I won't wait no longer I'm alive I'm alive like a butterfly spinning round the sword as if today I should have stayed that high it's stronger it's stronger than me my gravity my gravity my gravity no it's too it's too fiest so it's too ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!